¿Bueno? ¿Bueno? Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Diana Gabriela Trejo Cruz. ¿De qué edad, Diana? De ocho años. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué has hecho? ¿Qué nos dices? ¿Qué platicas? Ah, que... que pasé de años a cuartos. ¡Ay! ¿Con seis? No, con 9.2. ¡Óyeme! ¿Nos avergüenzas a todos los que pasamos con seis? Así que el año próximo vas a estar en quinto. No, sí. Ajá. Ajá. Muy bien. ¿Qué más, Diana? Eh, que siempre lo oímos en las mañanas. Hombre, muchas gracias. Nunca nos perdemos su programa. A tu hogar. ¿Qué otra cosa? Eh, ¿cómo está usted? Pues toviando aquí, ¿tú crees? Gracias a Dios. Sí. ¿Qué más? Eh, que quiero saludar a mis abuelitos. ¿Cómo se llaman? Eh, mi abuelito se llama Régulo Cruz Ortega y mi abuelito se llama Lira Hernández Cruz. ¿Y qué les vas a decir? Que los quiero mucho. Ay, qué bonita frase. Bueno, ándale, pues, ¿es todo o hay algo más? Eh, quiero una canción. Ah, dedicada a ellos. Sí. ¿Cuál te gustaría, Diana? De los nopalitos. Ándale, pues, para allá va. Sí. Adiós. Gracias. A ti. Ay. A ver, checo, los nopales. Pues sí, les cambian el nombre, pero viene siendo lo mismo. Como al desgastado, quién sé cuántas designaciones diferentes le dan. Sí, el usado, el, ¿qué otra cosa dicen? Ay, ¿cómo lo han dicho? El, ay, no, se me fue ahorita. Bueno, búsquense por ahí los nombres que, que cambia la gente, porque así les resulta más fácil de recordar, ¿no? Sí. Sí, porque ellos relacionan la canción con algo cercano, y entonces por eso le ponen otro nombre que a veces no tiene nada que ver con la realidad. Esta, por ejemplo, tiene un nombre muy distinto al nopalito. ¿Cómo es? La indina. Ah. Pero es la indina. La indina. La indina. A la manera como habla nuestro pueblo. No, porque sea lo correcto. Pero así le dicen. ¡Checo! ¡Baldía! La carta. ¡Diez, veintisiete! ¡Ahí va! Me dijo la muy entidad. Que conmigo sí jalaba. Pero tenía que cargar. ¿Con quién tú? Con su mamá y con su papá. Con su mamá y con su papá. Con su mamá y con su papá. Pero ya vámonos a casar Otra vez me dijo la entidad Que si nos daríamos vuelo Pero tenía que cargar Con su abuela y con su abuelo Pero después le dije No me hagas rebelar Cargaritos con tu mamá, con tu papá Con tu abuela y con tu abuelo Pero ya vámonos a casar Y ahí después me dijo Lentino Que me daría sus ojitos Pero tenía que cargar Con su primor de cuatito Pues ahora le dije No me hagas rebelar Cargaremos con tu mamá, con tu papá Con tu abuela y con tu abuelo Con tu primor de cuatito Pero ya vámonos a casar Y ahí después me dijo Lentino Que me daría de besito Pero tenía que cargar Con calixto el nopalito Bueno pues le dije Ya no me hagas rebelar Cargaremos con tu mamá, con tu papá Con tu abuela, con tu abuelo Con tu primor de cuatitos Con calixto el nopalito Pero ya vámonos a casar Reflexionando le dije ¿Quién es ese nopalito? Y me contestó Lentino El papa de mis cuatitos Ay cádela Guayaba Que soba mi vada Que se quede con su mamá Con su papá Con su abuela, con su abuelo Con su primor de cuatitos Con calixto el nopalito Y toda su descendencia Ya no me quiero casar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!